hola hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal mi nombre es juana para el día de hoy les voy a mostrar cómo voy a decorar mi diario de gratitud para la semana de octubre 12 al 18 como ya he mencionado antes aquí yo no planeo nada solamente decoro es el diario que tengo y que uso todos los días en las noches antes de irme a dormir y bueno se me hace más fácil solamente decorarlo porque no planeo nada escribo las cosas como vengan eso parece semana voy a usar los libros de flores en libros de flores detalladas y flores divertidas mayormente de estas se lo voy a mostrar porque ya saque algunos stickers estas flores grandes que no me imagino cómo las usaría en mi planner de la semana normal entonces pienso que se vería mejor aquí bueno empecemos voy a colocar como siempre la flor más grande en esquina porque casi no uso nada en la sección de notas pero me gusta mucho esa flor rosada pero no entran las cajitas a menos que la corte y como que me da pena cortarla así que tengo que ver exactamente dónde la voy a poner para que se luzca creo que aquí abajo ahora del libro de flores en detalles he sacado algunas cajitas como estas porque el otro libro de flores no tiene eso solamente son flores y en la mayoría grandes entonces he sacado esas cajitas para crear un balance que no todo sea con flores entonces voy a colocar esta caja aquí y 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 pensaba añadir las flores pero creo que ya es suficiente es solamente corte las esquinas acá está flor de que no sé si todavía debe cortarla no voy a fijar y luego de corte también aki abajo y le añadi esas flores de color rosado creo que que ya eso es todo. Si les gustó por favor déjenme saber en la parte de abajo y muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias, bye.